Estamos en Santa Cruz, estamos en el Calafate, frente al Glaciar Perito Moreno. Este parque fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1981 y aunque el Perito Moreno es uno de sus glaciares más famosos y visitados por la majestuosidad y fácil accesibilidad, se desprenden otros 49 glaciares, de los cuales 13 están en el territorio argentino. Mientras la mayoría de los glaciares en el mundo está en pleno retroceso producto del calentamiento global, el Perito Moreno es uno de los pocos que se ha conservado en estado de equilibrio los últimos 50 años. Lo que lo hace tan famoso mundialmente son sus esporádicas rupturas. ¡Gracias! 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 Para la mayoría que vemos siempre publicidad de turismo y hemos reflejado lo que es el Perito Moreno y nos quedamos deslumbrados con ese lugar, es muy diferente a presenciarlo, es muy distinto. sentir ese aroma de hielo, ese aire tan puro, hace de este lugar un lugar único. aislaremos compromiso ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es emocionarse, es estar acá y vivirlo. No hay otra forma de poder... Ya no hay adjetivos. Ya no hay adjetivos. No hay adjetivos. ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡No hay adjetivos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.